bueno pues yo soy a frankie lópez hoy vengo aquí con mi tío vamos a cortar unos elotes aquí vamos a ver a mi tío dice que me va a enseñar cómo finalmente hacerlo dice porque valgo chet en cómo cortarlos a ver tío enséñenme pues a ver para todos los que no saben lo tienes que tocar y así como lo hacemos aquí aquí en el rancho los ángeles listos para comer vamos a ver un poquito más miren para que se emocionen todos los que están afuera miren los gusanitos estos eso es buena señal verdad tío con los gusanos quiere decir que no está infectado de de tantas como se llama de las cosas que le ponen verdad fertilizantes lo más con que estén llenitos estos no están tan llenos que dejar estos crecer este de aquí y al rato les enseñamos cuando los estemos comiendo primero les voy a dar una vueltecita por acá como sé como se ve nomás que pudieran ustedes respirar lo bonito de este rumbo la verdad ven acá con unas vacas unas vacas acá llenchidas listas para ordeñar en la mañana miren cómo se me queda viendo como se me queda viendo este que chobo este extranjero y después de que recogemos aquí los elotes vamos a empezar a prender y digo vamos a empezar a prender el asador llevamos mucho trabajo ya tratando de prenderlo aclarando llevamos miren ya llevamos casi prendiéndolo a ver aquí con el café mexicano para que sepan todos cómo se hace un café de olla o no es café es de olla no estás haciendo no estás haciendo comercio pero yo tengo que ir a ver a inspeccionar a ver gina tengo que ir a inspeccionar a ver cómo andan aquí los elotes hasta ahorita en este momento a ver vamos a ver cómo a ver cómo andan a ver Cristóbal tú qué opinas échale Cristóbal porque estamos aquí preparando estos ricos elotes vamos a ver si finalmente se hacen vamos a ver aquí todo el trabajo que hemos hecho juntos para poder lograr en este momento juntos fuimos los cogimos los elotes tío diga que sí tío no me vea como que no los elotes que sí encontramos ¿verdad que sí Cristóbal? todos juntos lo hicimos y ya llegamos a este momento delicioso que finalmente los vamos a disfrutar y eso para que todos ustedes que no saben cómo coser estos ricos elotes pues ya van a aprender a ver tú qué opinas lo que no sabemos es sembrarles sembrarlos eso es la chinga o no queremos saber miren pero miren los deliciosos los qué ya se van a empezar a dorar ay 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 a ver quién quiere pones su sal lecita con agua ponle más sal eso es sal sal lecita con agua para que se lo hagan oh sal con agua ya te iba a reclamar esos aceite pero no 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 esto sí es agua vamos a ver miren para que sepan que sí sabemos voltearlos también yo lo iba a hacer pero como traigo la cámara y no me quiero quemar vamos a ver cómo quedó a ver ya están ya están o bueno ya lo reclamaron ya lo reclamaron que no estaban yo voy a agarrar un elote cocinado por su Frank López ay no se creen está por todos miren así es un buen elote a ver para todos ustedes si les gusta el video les voy a mandar un elote a cualquier lugar de México y de Estados Unidos cualquiera que publique y la persona persona que empiece a hacer comentarios les voy a dar les voy a mandar un elote a donde sea buenísimo ahí estamos hasta la otra muy bien aquí